Se llama Mecaiste del Cielo, dice mi mamá Música Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma yo le echa a pedazos Con brillante tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Saludos, hermano, este reino Manuel Caso Estefan, tu vientre Saludos, compañero Toda la raza de reino Cuando todo mi mal se ha caído Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrir Solo amar voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Hoy nomás, señores